El gobernador de California, Gavin Newsom, en su segundo día de visita por El Salvador, recurrió este martes el municipio de Panchimalco, en San Salvador, para sostener un encuentro con autoridades de la zona y representantes de los derechos humanos. En sus declaraciones, el gobernador dijo que las opiniones que salen de la Casa Blanca no representan la forma de pensar de la mayoría de los estadounidenses. Así que realmente creo que lo que yo he visto acá no es lo que cualquier americano ve en El Salvador. La mayor parte de las veces se escuchan mensajes o tweets o otras expresiones de xenofobia, de problemas. No se ve lo que nosotros hemos podido ver acá, y creo que va a ser mi deber profundo regresar a los Estados Unidos y comunicarle a los demás lo que realmente es El Salvador y cuáles son sus tradiciones y su cultura en este país. Quiero decirles también que en nombre de todos los que estamos acá, y no solamente de mi estado, que es California, sino que de muchas otras partes de Estados Unidos, realmente no compartimos las palabras que salen de la Casa Blanca hoy en día, sino que pensamos muy diferente, la gran mayoría, pensamos muy diferente. Newsom fue recibido con presentaciones culturales de jóvenes que son parte de los talleres de danza y música que organiza la Alcaldía Municipal. Durante el acto, el alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, entregó al gobernador de California el reconocimiento de noble amigo del municipio. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.